Estas son nuestras tres líneas de shingles dimensionales de 30 años. Los desempacados comienzan a más o menos $36 dólares la escuadra. Solo aceptamos efectivo y son venta final sin garantía, pero cada pieza es usable y tomándose su tiempo para instalarlos van a obtener un muy buen techo. Desde $36 dólares la escuadra y también tenemos nuestros shingles de 30 años empacados desde $65 dólares la escuadra, todos pre-verificados, material perfecto para instalar. Nos pueden hablar al 949-631-3550 para verificar colores, precios y disponibilidad en todos nuestros centros. Gracias.